Yventero 18 BEA 2659 es una camioneta Cadillac tipo SRX modelo 2012 color plata Presenta daño en ambas suspensiones lato izquierdo La suspensión delantera está chueca Igual que la suspensión trasera La fascia delantera presenta varios tallones Cuenta con faros de niebla Cuenta con la parrilla, el emblema Ligeros rayones en el cofre El motor aparentemente completo Cuenta con su computadora Su batería Caja de fusibles El aceite de motor está sucio La salpicadera está doblada La suspensión está chueca El rin de aluminio doblado La llanta está dañada Para brisas no está dañado Cuenta con quemacocos La puerta trasera tallada El costado está bollado Suspensión trasera también está chueca El rin tallado igual que su llanta Varios tallones en fascia trasera Pequeñas abolladuras en el costado derecho Sus llantas del lado derecho Están desgastadas El interior de la parte trasera Las vestiduras son de piel Los asientos delanteros Los asientos delanteros cuentan con pantallas Los dos asientos Las bolsas laterales están activadas Lado derecho Su lado izquierdo Todo el interior está roto En la parte delantera La bolsa del asiento Delantero izquierdo también activada Toldo como está roto La camioneta es automática Cuenta con estéreo Algunas tolvas del interior están sueltas El espejo derecho completo ¡Suscríbete al canal!